Música Te encontré de madrugada cuando menos lo esperaba Cuando no buscaba nada, te encontré Pregunté con la mirada, tu sonrisa me invitaba ¿Para qué? Tantas palabras, ¿para qué? Música Y yo que me pasaba noches, días, entre amores de mentiras Entre besos de papel Música Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas No me pude defender Y eres tú, solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú, siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Para siempre te encontré Música Me colgué de tu mirada Me quedé con tu sonrisa Música 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 Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas No me pude defender Y eres tú, solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú, siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Para siempre te encontré Música Música